Música Hola muy buenas, soy BrunoZerox, CRG Como ustedes ya lo sabéis, estamos aquí en un nuevo capítulo de Mountain Blade Britain Wild Amod Y vamos esta vez a entrar en estas minas extrañas Que son... Yo ya he entrado muchas veces solo Pero bueno, sin grabarlo Y en una partida aparte Estas ruedas extrañas, ahora en cuanto estemos, hay una pequeña historia Un pequeño doble, una pequeña historia Y es divertida, y nuestras tropas no intervienen Vamos a entrar Espera, que no he guardado No quiero liarla Vamos a entrar para dentro Y aquí es importante no perder porque... Son ruedas romanas Y bueno, es la vieja... Esta es la fría vieja antigüedad Que lleva otro tiempo Era un tiempo en que Roma gobernaba el mundo Y los hombres habían construido una destrucción de piedra con varios niveles Sabían Y ahora lo han pedido ¿Habéis puesto un escudo por ahí al fondo? No pensáis mal, no Es eso lo que venimos a buscar Es algo parecido a ese héroe de al fondo Solo que aquí Son mercaderes de esclavos Vale A partir de aquí vamos a poner el escudo porque nos van a lanzar las citas yo creo Ahí dentro hay gente... Aquí es importante no perder vida Sobre todo en las grandes aglomeraciones y sumacimiento Y el escudo prefiero que no me lo rompan así que... A ver si se cago un poquito para aquí al lado A ver si sale Siempre están peladas por fantasmas Pues no son fantasmas en el escudo No se me ha dado Este es rápido Creo que este es el que venimos a buscarlo Ah, cabrón, me ha asustado Vale, ahora me he notado A vuestra derecha en la pared leéis una frase pintada Lidia.es No sé qué significa Pero vamos a seguir andando hacia adelante Ups, añade lanceros Vale Este no tiene mucha armadura así que es fácilmente ganable Polvos falsos, todo está abandonado Si queréis leerlo de arriba lo leéis vosotros No lo voy a quitar Mientras yo me encargo de estos porque es muy importante Que no me un micro contapena A ver si consigo pullear alguno para que venga aquí Vale, después de que venga Vale, después de que venga Perfecto Vale, me van a venir dos ahora Uh, maldito Vamos a poner dos manos Vamos a poner dos manos A ver, venga, va Estoy cago Vale, más o menos En cuanto te derrote te voy a robar El escudo Vale, bueno Es para de dar vueltas, cabrón Siento que hable poco pero tengo que estar muy concentrado porque aquí hay mucha gente Vale, venga, quiero el escudo, quiero el escudo, quiero el escudo Corro, venga Está un poquito destrozado pero bueno Se tira Porque esos tíos tienen lanza que me tengo que acercar primero aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos limpiando poco a poco, uno a uno Golpea Y golpeo yo Para matar Que raro Se ha quedado de como hay Un lanzo de cámara lenta diciendo Voy a matar Y pa, pa Este es el problema Que los que tienen lanza, cuando te alejas mucho Te meten un lanzazo y te hacen un lanza Por lo menos ya podemos entrar poco a poco Vale, si solo hay uno de momento Vale, ahí va más fondo que otro Y vamos a eliminar este antes de lanzar Ahí dentro hay, y ahí abajo parece arre más Vale, no hay más, vamos a ver que no hay nada, pero no hay nadie Vamos a ir, voy a dejar este escudo No, 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 la espada no, capullo Tiene toda la vida. Uff, hay mucha gente. Ah, sí, que son las esclavas. Tengo que dar cuando acabe de con todos. Aquí, aquí, este es el tipo, el del fondo de ahí es el que busco. Venga, acercáosme a mí. Uff, ¿veis? Eso es lo que pasa. Tengo que esperar a que lance el lanzazo para yo poder atacar. Y sobre todo no acercarme a ello. Porque si no... Vale. Son duros, ¿eh? Vale, más o menos. Ya tengo otro escudo y ese es el... Fuerte. Bueno, uno de los fuertes que hay en esta zona. Vale, tiene ataque. Es bastante rápido. Necesito más actividad. Es lo lento que ataco con la espada. Vale. Os vais a ver en el cuerpo del rey bandido con vuestro acero imprendado de sangre. Porque... Terror, bandidaje y todos los errores que conlleva rebusques entre los restos de este universo de... Y hay. Aparte de ganar reputación, hemos ganado unas armas. Que mierda. Ya no sé... No las puedo ver. Es la espada del rey bandido. Básicamente es muy buena. No me la voy a quedar yo porque creo que a mí a mí me mola más. Mejor. Pero bueno, vamos a hablar con una de estas mujeres. Aunque las hemos liberado. Pero bueno. Uff, hostia. Luego no ha salido, macete. Puede ser la guardia del tipo este, ¿no? Uff. A donde caes de torno la guardia personal del rey bandido. Urge entre sus petrechos y sus tres nuevos tesoros. Una cota de maña, vale. Una buena arma para andar. Quiero el escudo, pero... Vale. Y seguimos. Vida es corta, vida intensamente. Lo sé, lo sé. Oh, he subido de nivel. Perfecto. Y otro más. Vamos a morir, cabrón. Vale. ¿Eso que era? Oh jefe de esclavos. Un hiermo y zapatos de cuero rico. Ah. Estaba en la imaginación de estar abrumados. Sentid mi miedo. Los hombres que os tiraron esto, hombres que ya no están. Somos por la vida seximera. ¿Quién podría vivir? Es para siempre. Vale, que hay otro tipo. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Eh, me han mentido. Aquí no hay nadie. Está muy oscuro, eh. Ah, aquí hay pared ya. Me avanzo. Ah, vale. Debe ser en el otro pasillo, que debe estar justo aquí al lado. Vale, nada. Aquí hay algo en esta puerta. No, vamos a seguir para delante. Que nos queda al otro lado por inspeccionar, que a lo mejor hay alguien. Y no sabe. Y bueno, básicamente estos sitios son para esto. Vienes aquí, te cargas a un montón de gente. Y te llevas armaduras buenísimas para tus generales, más que nada. Porque tú si vienes aquí es que ya estás bien equipado. Aunque aún hay una espada mejor que esta, eh. Ya lo veis, hostia. Mucha gente ahí. No me haces de las lanzas, por favor. Tú primero. Vale. Un cuchillo no me va a hacer nada. Venga, acerque a otro. Uf, hay otro escondido. Vale. 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 Vale, perfecto. Vale. 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 ¡Madre mía, aún hay tres! ¡Vamos! ¡Uff! ¿Qué hora aquí abajo? No recuerdo haber nada más Pero nada, me parece que hay algo más ¡Oops, chifre, hay cuatro más! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lanza! Empieza a no quedarme vida Tengo que cargarme al de la lanza, ¡perfecto! ¡Golpe en la cabeza! ¡Viva la lanza! Vale, perfecto ¡Vale! Estoy haciendo retroceder ¿Ves? Eso es lo peligroso de las lanzas Cuando están arriba y encima están... Arriba abajo ¡Oh! Hacen daño Vale, más o menos Y tú también, tienes que morir Por eso es bueno, porque desde arriba tienes un poquito más de distancia para golpear Estos dos me han quitado muchísima vida, aún queda otro, pero, toda esta zona de aquí. Vale, muerto. ¿Hay más? Parece ser lo importante de esta zona. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Venga, pega! ¡Oh! Estoy a un golpe de morir, estoy a un golpe de morir. ¡Uff! Vale. Han sido derrotados, rescatados a los prisioneros y salen de ahí. Vale, perfecto. Entonces, esos prisioneros, tal vez, puedan hacer algo. Bueno, me los he cargado a todos, voy a intentar charlar con estas mujeres de allá arriba. Vale, si no hay nadie, vamos a subir. Vale, hemos ganado. Un puntito de vida me queda. Es un golpe y me mataban. Pero bueno, veo que podemos ir a estos sitios, por lo que ahora iremos a los otros dos que conozco. Y es muy posible que vayamos... Ahora que soy de nivel, intentaremos ir a... A donde estaba... No, a donde estaba el tipo ese. Aquí están los resuciados. ¿Vamos a hablar con ellos, no? Vale, ¿no? No, no me deja hablar. No me deja hablar, no me deja hablar. ¡Vaya mierda! Estoy de estar golpeado, tal vez. Y tú tampoco me dejas hablar. Pues nada, nos salgamos. Vale. Tropas. Yo he subido de nivel, ellos en la batalla anterior. Voy a subir las habilidades. Voy a subir un punto de agilidad. Que es más rápido. Si voy. Agilidades. Voy a poner un punto de agilidad para que te llegues más fuerte. Más fuerte. Para que te llegues más fuerte. Y aquí... A ver que lo veía, mujer de campamento. Perfecto. Para arriba. Y solo quedo yo. Personaje. Agilidad. ¡Ah, cabrones! Aún no me deja poner otra. Yo he explicado, ah. Necesitaré otro punto más. Bueno. Tengo que subir otro nivel. Y esto me lo guardaré para algo. No sé. Ya me lo guardaré. Voy a subir una de dos manos. Vale. Por esto ya lo hemos saqueado. Nos toca ir a otro que es en... Tengo capturados. Y tengo 4 maestras y las mías de acá. Vamos a ignorarlas porque muchas veces las vallas están envenenadas y te hacen daño y matan a tus tropas. Así te bajan estadísticas. Vamos a ir a hablar con el mercader de la mía. Ahora tengo un campo de batalla lleno de cada vez, ¿sí? No, gracias, vale. Vamos a meter a cuatro prisioneros. Y vamos a dejar a un guardia. He prescrito esto. Con uno que creo que será el siguiente, ¿no? ¿Sabes por qué mis tropas han perdido mucha moral? Moral del ejército, moral del ejército, moral del ejército... No está nada mal. Y ahora puedo llevar 107 tropas después de salir de ahí. Ah, y lo más importante. Tengo que sacar de aquí. Esto es bueno, pero es que me da penalización. Esta es la espada del rey bandido. 83, la mirada más rápida, 84. 34 y 20 de golpe. Un poquito peor que la mía. He sacado este yermo. Una cota de mallas. 16, 18. Vamos a equipar a nuestra espada. A ver. Voy a quitar esta espada. Y te voy a poner la otra espada del rey bandido. Volver. Claro. Sigurid está bien. Obesumid tiene su equipamiento. Inca. Equipamiento. 12 de fuerza. 12 de fuerza. Vale. Aquí no te voy a poner fuerza nada. Vamos a ir a poner el... Lubia de Hispalis. En equipamiento. Tienes esta niña de silla y te vamos a poner... 45 extra. La cota de mallas. Que también tiene protección. El que... Oh, no puede hacer este suceso. Porque no tiene sucio de fuerza. Y 11 de fuerza tampoco tiene sucio de fuerza. Por si no, niña de silla. El de Hispalis. Esto es un 32. Vamos a poner un 34. Vamos a poner esto de 32-13. Vamos a poner esta otra espada, que es más larga. Además, creo. No. Es igual. Lo que tiene más daño. No importa. Vale. Lubia de Hispalis. Tiene una buena armadura. Yo también. Vas a ir también. Sigurid también. Y... Pues voy a venderlo. Nadie puede llevarlo. Pues lo voy a vender. Voy a venderlo. Estos mercios son enemigos. Lo que vamos a hacer es subirnos para arriba. Hacia... Donde estaba la zona esa donde quería ir yo. Y luego... Se puede instruccionar aquí la cueva. Nos queda visitar esa cueva. Esa cueva después de las primeras extrañas. No nos interesan los tratados de paz. Nos interesa subir nuestra reputación con la batalla. Tal vez alguna vez me pare contra algún ejército de mercia. A ver... Oh... Es un guerrero. Bueno. Yo también he ido. De hecho no he contado nada. Pues bien. Tenemos otro... Otro majete. Que a lo mejor incluso tiene la habilidad para llevar eso. Vamos a llevarse para arriba. Y otro... Free Song. Habilidades. Uh... 13 de fuerza. Uh... No me extraña que sea subkin. Cierro. Ese es fuerte. Y además puede llevar las armas de las fuertes. Pues vamos a ponerte la de 40-15. No sé. No sé. Vamos a quitarle lo estúpido a eso. Vamos a poner... Casio de 32. Y la de 50-15. Espera. Este es mejor. Un modo o más. Vamos a poner esto. No lo puedes usar. Vamos a poner un hacha. Ahora... Te... Te quería poner una... Un escudo. ¿Por qué no tengo? Así que cuando paremos en el chico... Vamos a parar. Mercado. Armas. Uh... Dios mío. Uh... Este escudo es muy bueno. Lástima que es bastante lento. Aunque no tanto. Aunque es muy grande. Puede cubrir mucho. Pero mi escudo ya me gusta. Bueno. Eh... Como veis. Al estar subiendo a la zona picta. Las armas cambian un poco. Ahora ya hay bastante arco. Bueno. Me gusta. No obstante. Eh... Tenemos que comprarle un escudo a ese pago. Yo te voy a comprar este. Y voy a vender... Esto. 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 Y esto. Esto lo voy a guardar. Esto. Esto. Esto ya está en composición. Así que también. Lo voy a vender. Y debemos pagar. Te siempre te pasas. Vamos a poner los bienes. Y vamos a comprar. Un pollo aquí. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un equipamiento. Y te vas a poner. Bueno. Te vas a poner abajo del todo. La espada arriba. La lanza abajo. La espada abajo. Un pollo. Nos lleva a este tipo. Tenemos un buen ejercicio de generales. Ahora podríamos atacar a... A los campamentos francos. Ya que nuestros ejercicios generales están bien armados. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Pero baja reputación. Nada, nada, nada. Vamos a ir a sacarlo. Vaya, vaya. Eso no me lo esperaba. Un pollo. Un pollo. Quiero vender a los prisioneros. Vamos a llevar al tipo este. Mi cuerpo. Otra persona. Mi cuerpo. Y luego bajar la reputación. Tiene gusto su madre. Vamos a invitar la taberna. ¡Oh! ¡Uhh! 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 Tira todo. Un mes de rescate es perfecto. ¡Uhh! Son mas caros que los francos. Mola, mola. Nos vamos a ir. Tenemos un ejército de 105, de 111. No está mal. No está nada mal. A ver si pronto consigamos caballería pesada. Bueno, vamos a dirigirnos hacia el norte. Vamos a ver si en cuanto consiga subir de nivel y yo pongo caballería 3 y me pongo el caballo ese. Uff, ¿estos que son? Hombrecino, sub. Vamos para arriba. Mola de Adriano. Bueno, va, va. Voy a haceros el favor y vamos a ir a la muralla. Vamos a ir caminando, es así. Es un poquito largo el camino, ¿eh? Así que no sé. Bueno, lo leéis vosotros arriba. Yo no lo voy a leer. Imagíname si me hice esto. Os voy a explicar un poco, pero esta muralla la hicieron para defendernos de los Pictos. En fin, a partir de esta zona, la zona norte son todos Pictos. Pictos, Pictos, Pictos. Bueno, esta muralla estaba hecha para defenderse de las batallas inocentes. Perdón. Y este tipo, me encanta siendo romano. A mi me encanta la cultura romana. Quien soy vos, mis ojos ya no son lo que eran. Mi nombre es Cero, mi ingenio. ¿Quién soy vos? Pues bien, soy el descendente de un linaje que dominó el mundo. Mis antepasados eran romanos. Esto es lo largo que estoy escuchando, es Ballum Aelion. La muralla de Adrianos. Era la última familia de la civilización aquí en la zona norte. Después que los humanos abandonaran la muralla de Antonio, más al norte, solo hay Calcedonios y Pictos. Un pueblo salvaje y violento al que no merece la pena. Ballum Aelion estaba defendido por auxiliarios. No lesionarios. Ni aves del ejército, no ciudadanos. Uno de esos auxiliarios había antepasado a mí. Un guerrero astuto que llegó a ser ciudadano después de cumplir su subida de entrada para Roma. Para ser ciudadano romano, necesitaban estar 25 años en el ejército. Era muchísimo tiempo. Se casaron una mujer ni que hay britán y tuvieron un descendente. Y aquí estoy yo. Roma Victoria es fanciano. Roma Victrix. Mi nombre es Cayo Virius. Amigo mío. Soy el último romano. Algún día volverán los romanos y llegará al mundo de la luz de la civilización. Entonces mis nietos podrán reconstruir este lugar y el mundo será un lugar mejor. Y no era un juego eróneo en el que se ha convertido. Os juro, luchará hasta que Britania e Ibernia se unen bajo mi bandera y con Roma. Creo que ese es el elegido. Seis que pueda devolver la civilización de Roma. Hay un lugar llamado Londinum. No sé cómo lo llaman los sojones ahora. Pero si necesitáis la ciudad, os recompraré con una antigua poder de espada. Y eso no podréis enseñar dónde está. Hola, hola. Os encararé Londinum. Y es Lundewick Londinum. Mejor os enseñaré dónde está. El es todo aquí. Muévete. Esto de ahí. Creo que está muy bien defendida. Necesitamos 300 tropas para poder asedriarlas. Y todas de infantilidad pesada. Y te dan un arma muy buena. Lo siguiente. Esta gente son amigos, ¿no? Vamos a seguir nuestro camino hacia la cueva. Y para mí. Me pregunto cuánto me cobran ahora la semana que viene. Hay que ver que es una de las mejores que están interesantes y yo gustan al momento. ¡Seis bienvenidas! Más tropas. Ya tenemos un tonte. Además, los atentos luchan muy bien. y por aquí creo que ya no había nada más aparte de la cueva donde estaban las abadías esta si las abadías y la cueva nada más nada más interesante nada más pues vamos hacia la cueva tal vez este capítulo lo dedique a las dos cosas la cueva y las ruedas extrañas y Londinum que es nuestro objetivo invadir Londinum, conseguir esa espada e informar el dolor de su imperio romano si soy un fan de los romanos me encanta la época romana en cuanto formaba el imperio es que es flipante por eso me encanta tengo unas ganas que salga Rome 2 unas ganas que salga bueno, vamos a guardar aquí guardar vamos a ver cuánto tiempo nos queda en el cronómetro y si tengo tiempo, entro en la cueva nada, dos minutillos se acabó el capítulo aquí por lo que no va a haber más pues voy a guardar aquí bueno, ya he guardado voy a dejarlo aquí si os lo sabéis y hasta muy pronto like, favoritos y un comentario por Roma Victrix por favor, venga a ver si conseguimos que todos los suscriptores comenten Roma Victrix Roma Victrix ya habéis visto como se escribe si no, volver a atarse en el vídeo y os lo dejaré en el comentario aunque se escribe tal y como suena Roma Victrix venga adiós